Hoy hablamos con Encarne y con Alberto de Fundatú. Están haciendo como siempre labores sociales y realmente es una labor increíble. Encarna no la veo desde que se inauguró la tienda, que hay muchas cosas bonitas y aquí en San Pedro. Y aquí en San Pedro están hoy con unos libros que vamos a ver esta iniciativa, en qué consiste y cómo lo están llevando a cabo. Encarna, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes Elena, gracias por estar siempre aquí ayudando a la Fundación también con vuestras noticias. Pues hoy hemos tenido la idea, mi compañero Alberto, de coger, tenemos muchos libros en la tienda Cambalache, donados por el Hotel Kempinki, por los hoteles Marriott y por otros hoteles más. Y justo son libros alemán, inglés, en español hay menos, pero en ruso hay de todo. Y hemos decidido, como es la Feria del Libro, repartir libros que vamos poniendo por todo San Pedro. Habrá libros en cada banco de San Pedro, va a haber un libro. Y que la gente puede llevárselo para leerlo, para lo que quiera regalarlo. Que los libros son gratuitos, que lo pueden ir cogiendo en la calle, puede ir encontrándote libros. Bueno, está en ese tema, me parece muy bien. ¿La vais a hacer más veces o solamente...? Es que la Fundación es una Fundación pequeñita y entonces no tenemos los medios suficientes como para publicitarnos. Entonces esta idea se basa en lo que se llama el Book Crossing Fundatool. De tal manera que aprovechando que hay mucha población en la zona, nos conozcan y a través de esto decimos a qué nos dedicamos. Desde el año 2007 esta Fundación se ha dedicado a través de Encarna Pardo, el señor Hidalgo, ahora está Isabel Salva y también el compañero Alfonso Romero y Charo. Están consiguiendo empleos a personas discapacitadas y consiguen hacerlas independientes. Y eso muchas veces no se conoce, porque al ser pequeñitos lo sabe la gente a la que le afecta, pero no se sabe en un entorno más global. Entonces la idea es hacer un Book Crossing Fundatool en donde diga eso, que se han hecho esos 320 contratos de empleo y que nos conozca más gente y gente que se quiera también implicar con nosotros y nos quieran ayudar, porque no tenemos la financiación adecuada y se corre el riesgo de que esto pueda desaparecer. Entonces hay que buscar alternativas ingeniosas y gratuitas para publicitarse. La verdad es que te has explicado perfectamente y realmente es verdad, si la ayuda de todo no sería posible llevar a cabo nada. Y también queremos dar, aprovechando que nos entrevistáis y os agradecemos que siempre estéis con nosotros, nuestros Isabel Salva y Alfonso Romero, han llegado con cinco chicos que se han hecho el camino de Santiago. Y entre otras muchas personas queremos dar las gracias al baratillo benéfico y agarre asesores que nos han facilitado el dinero para que estas cinco personas han logrado una meta de superación y están muy contentos y muy motivados y seguro que van a salir por ellos mismos ahora adelante. Está muy bien, verdad, de dar las gracias a las personas que ayuda y hace posible que los demás se puedan también realizar y es muy importante sentirnos realizados, sentirnos que somos útiles a la sociedad, que podemos desempeñar un trabajo, un cargo y ellos sí están capacitados para eso, muchos de ellos nos lo habían demostrado día a día. El término es importante, personas discapacitadas. Capacitadas para ser, pero capacitadas. Capacitados para muchas cosas. Capacitados y capacitados para ser. Pero de discapacidad la quitaría, porque sí que están capacitados para hacer muchísimas cosas y en algunas no superan. Nos lo habíamos demostrado cada día en los supermercados, cuando están los centros comerciales, cómo trabajan, cómo reponen, están ahí en las cajas con sus productos. Siempre con un poquito de ayuda y de supervisión funcionan, pero perfectamente. Tendoles esa energía, ese apoyo, ese ánimo de que ellos valen y pueden. Con el cariño que tratan a Encarna en las empresas, que la reciben con los brazos abiertos, porque son muchísimos años, que lleva ya más de 40 años trabajando. Y bueno, pero son más de 20 años trabajando en el sector y la conocen en muchísimos sitios. Entonces, que nos conozcan de verdad. Pues enhorabuena, no sé si se puede hacer un llamamiento de personas que quieran colaborar con algo, se le ocurra algo para ayudar, que pueden hacer en Carna, que es donde un contacto. El contacto siempre está en, digamos que la oficina la tenemos en Calle Fantasía, número 14, el teléfono es 952-78-5409, pero que la tienda está en Cambalache, ahora no me acuerdo. Son muy baratitas, que tenéis cosas desde un euro hasta que es lo más caro que tenéis. Sí, sí, no, la verdad es que sí. Y gracias a mucha gente que están aportando lo que ya nos quieren a la tienda y los hoteles también están aportando muchísimo. Y aquí van a tener el teléfono, la página web, aquí está el teléfono y la página web www.fundatool.org.es y nos pueden ayudar, aquellos que les guste el golf, el día 11 de julio Fundatool celebra su segundo torneo de golf. Que se informen y necesitamos patrocinadores y jugadores. Sin jugadores tampoco se puede organizar. Y ojalá estos libros den la vuelta al mundo. Eso, eso, ojalá. Pues estupendo, enhorabuena por el trabajo que hacéis y de verdad, siempre estáis ahí, a pie del cañón y día a día, ¿verdad? Mientras se pueda estaremos ahí, sí. Y muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí, que se os pide algo, estar colaborando también. Pues enhorabuena y bueno, pues también enfocando aquí a que se lea un poquito más, que leemos poco aquí los españoles que leemos. La cultura es importante, la verdad. Y un libro, aparte de que te relaja la mente, te aprendes mucho. Además gratis. Sí, sí, además gratis. Además gratis. Y en todos los idiomas.